y en este caso vamos a utilizar el editor de código visual studio code vamos a hablar sobre los div que son las divisiones y el id no para qué nos sirve el id y cómo lo podemos utilizar aquí abro carpeta y me ubico donde la carpeta que voy a trabajar en este caso me voy a archivos y en nueva carpeta y acá voy a poner nuevo voy a poner divisiones y id y acá voy a crear todo lo que mis archivos no entonces lo selecciono pongo seleccionar carpeta y acá me va a abrir la carpeta obviamente está vacía porque no hay nada en esa carpeta voy a crear mi primer archivo index .html en lo que abre este viene a ser la tercera parte del curso de html el id y el div si quieren ver los estilos acá también lo pueden ver lo pueden encontrar en el video acá acá puede encontrar el video y acá puede descargar el archivo que se trabajó en esa clase entonces acá hay una vez que abrió mi mi archivo voy a poner html y acá voy a seleccionar el html5 y en automático se me va a autocompletar entonces vamos a comenzar a trabajar con lo que es el div y el id el div nos sirve para separar por divisiones lo que es nuestro código por ejemplo o también mejor dicho podemos encapsular nuestros componentes también en div por ejemplo miren voy a poner un div en el cual va a estar mi h1 que va a ser mi título voy a poner hola mundo el clásico y acá voy a crear otro div que va a albergar mi segundo subtítulo que va a ser qué tal esto lo vamos a poner un center podemos hacerlo así o podemos hacerlo también con style que ahorita lo vamos a hacer mientras tanto vamos a ponerlo así para que se diferencien center acá voy a hacer clic derecho y voy a poner open wide live server esto me sirve para abrir un servidor en el cual se encuentra ejecutando mi código o sea ya no voy a tener que estar poniendo control c de repente irme a la página poner clic derecho y actualizar sino que en automático me actualiza entonces mientras que abre mi mi live server espero un poco acá esto lo puedo descargar acá en lo que es plugin acá es el edmed si no me equivoco acá está el live server ya acá ya está nuestro nuestro la mundo y nuestro qué tal entonces vamos a ver para qué nos sirven estas divisiones entonces yo lo primero que voy a hacer acá en el div voy a poner el id y voy a ponerle acá título y acá le voy a poner id y le voy a poner subtítulo control c acá no aparece nada porque no hemos programado nada ahora hay dos maneras de llamar a los estilos que es con lo que vamos a trabajar una es acá agarrar y crear nuestro index punto html perdón css y conectarlo acá ponemos link y acá ponemos el nombre index punto css entonces ahí está conectado nuestra index con nuestro estilos entonces acá vamos a con esta etiqueta con este nombre vamos a dar características especiales o sea vamos a ponerlo de color rojo vamos a ponerlo de repente agrandar el tamaño de la letra vamos a ver acá acá lo podemos hacer así embody esta es una manera pongo style y acá ya me llama a mis estilos esto es malas prácticas porque lo correcto es que tú distribuyas tu código en diferentes páginas porque al momento que uno lo cargue va a parecer un poco más cargado el código por lo mismo que estás usando más líneas entonces acá vamos a ponerle este símbolo y vamos a ponerle el nombre del título esto es muy parecido a las clases acá voy a traerme este símbolo de acá acá ya está abro y cierro llaves y acá vamos a ponerle una característica por ejemplo color red y miren en automático ya se cambia color rojo ¿por qué? porque lo identificó con este ID ahora como acá ya vamos a hacer un repaso algo rápido de los estilos que ya bien lo saben que se llama con las clases vamos acá a ponerle clases también a utilizar la palabra clases para saber la diferencia ¿por qué? porque si yo pongo por ejemplo acá pongo clases y pongo por ejemplo título de la clase título clases y acá también hago esto pero para llamar a la clase yo no utilizo asterisco sino utilizo un punto entonces acá le puedo poner por ejemplo que sea blue y esto lo borro ¿no? actualizo y miren no agarro acá era título class y miren se cambió a color azul o sea son parecidos pero se diferencian en algo ahorita van a ver ¿qué creen ustedes que pasa si por ejemplo pongo los dos al mismo tiempo? ¿a cuál creen que va a agarrar primero o le va a dar prioridad ¿no? si pongo título y pongo título class ¿no? 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 Gracias. 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 Gracias.